Marcos presenta aquí en el informe de Olegaria. Adelante. Pues les mando un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan y comentarles que acaba de terminar el informe de la diputada Olegaria Carrasco. Un gusto estar aquí acompañándola, una mujer muy comprometida con el proyecto de Morena, con la gente, con los ciudadanos. Y pues contenta de haber asistido, de que me hayan invitado. La gente comenta que está muy contenta, muy orgullosa de su diputada y desde nos, en el caso de nosotros, mi caso Yadira Marcos, pues también no solamente es una compañera, es una gran amiga a la que hemos coincidido en la lucha y pues que sigan los éxitos para Olegaria Carrasco. ¿Tu comisión, Yadira? ¿Manda? ¿Tu comisión, tus logros? Yo también les quiero invitar el próximo mes, el 10 de diciembre va a ser mi informe. Próximamente les estaré diciendo bien el lugar y la hora en Juliacán, Sinaloa, para que también nos acompañen y explicarles también brevemente todo el trabajo que hemos realizado desde la Cámara de Diputados. Ahí está la diputada federal, Yadira Marcos, presente en este segundo informe de la diputada federal, Olegaria Carrasco. Y aquí está también la gente que la simpatiza a Yadira Marcos. Yadira está muy ligada a los sectores sociales de Juliacán ahí. Claro que sí, pues allá los vemos muy pronto. Un saludo y sigan mis redes sociales, Yadira Marcos. Nice, para que usted también las vea por ahí, por ese canal y redes sociales.